Saludos amigos del equipo Perro Zorro. Bienvenidos a Ceibal en la parroquia Tacamoros del Cantón Sazoranga. Y hoy en el canal tenemos un invitado de lujo, nuestro guía es Ruzbel Cango, lo pueden seguir en su canal de Nicolife y él es un promotor turístico. Invitados a conocer el Ceibal acá en Tacamoros, estimados amigos. Nuestra aventura inicia en la madrugada, hay turnos de Unión Cariamanga que salen a las 3 y 30 y a las 6 de la mañana te recomendamos venir en la madrugada pues la ruta es un poco larga, tienes que venir hasta Catamayo, de Catamayo a Gonsanamá, Gonsanamá a Cariamanga y Cariamanga-Utuana. Seguimos el camino hacia Utuana y hemos pasado el poderosísimo Cerro Aguaca con el Jake de Destejiendo con Ebe. A ver amigos, el transporte público los deja hasta Utuana. Desde Utuana hay transporte constante, ya sean chivas, camionetas, que vienen hasta Tacamoros. Estando aquí en Tacamoros ya nos encontramos dentro del Cantón Sosoranga, pero desde aquí ya no hay transporte público. Para ir al Ceibal tienes que tomar una camioneta que te cobra 35 dólares. Recorrer esta vía es internarse en un bosque mágico. Como ustedes pueden ver, alrededor del camino están estos maravillosos árboles. Desde Tacamoros a 11 kilómetros hemos llegado al Ceibal. El barrio del Ceibal le debe su nombre a este árbol, el Ceibo. Como ustedes pueden ver, es una gran conglomeración de este tipo de árboles y al fondo se deja ver el río Calvas y al otro lado ya es la hermana República del Perú. Segundo Esteban Solano Solano. Me dice que su niñez ya conoció este sector. Sí, yo desde chico así como ellos. Y cuando usted era pequeño, ¿estos árboles ya estaban aquí? Ya, viejos no los dios. ¿Cuántos años calcula usted que deberían tener estos árboles aquí? Tienen 200 o 300 años. Padre de mi mamacita, ya murió ella, murió de 94 años, mire. Y ella decía que ya venían a cocinar, los traía a los papás a cocinar aquí y que las ollas las dejaban metiendo en unos huecos que habían grandes en los ceibos por allí. Los crebesitos ya no existen, ya se han acabado. El nombre genérico de los ceibos es eritrina, que viene de eritros del griego que significa rojo. Y esto se debe a las flores que tiene este árbol que como ustedes pueden observar son de un color rojo muy intenso. De hecho esto ha generado una leyenda que se cuenta aquí en Latinoamérica. Para contactar la comida debemos hacerlo a través de la gente que vive aquí porque es escaso el lugar, no es muy turístico todavía. Y el día de hoy estamos con la señora Orfa que nos va a comentar un poquito de lo que nos ha brindado. Sí, la verdad es que aquí se cría la gallinita y es criolla, criada con maíz. Aquí les brindo la gallina criolla con yuquita natural, todo es natural. Conforme nos habían comentado nuestros amigos en el lugar que nos servimos la comida, estos árboles son centenarios, probablemente tienen 200 o 300 años. Sin embargo, no son inmunes al paso del tiempo. Por ejemplo, en este caso tenemos uno que se ha desgajado. Pero esperemos que esto no represente su muerte. Estos seis bosques tienen la característica de que la mayor parte del año pierden su follaje, entonces por eso se le conoce como bosque seco. Y aquí viene la pregunta, ¿cuándo es el mejor tiempo para visitarlos? Pues aquí depende de ti, la verdad estén secos o estén florecidos son una hermosura. Pero a mí personalmente me gusta más cuando están verdes, el problema es el transporte. La vía está un poquito complicada en invierno, mientras que en verano este es un lugar predilecto por la gente incluso para venir a acampar. Como sin motivo. ¡Ven!